La SB1270X es una macro empacadora de alta densidad, la cual se caracteriza por un pick-up de 5 barras con excéntrica, un rotor integral en el cual aunamos los infines laterales y el rotor o rotor picador, lo cual al estar en el mismo eje disminuimos la distancia entre pick-up y pre-cámara, por lo cual el flujo de producto es mejor y necesitamos menos demanda de potencia. Después del rotor integral, el producto pasa a la pre-cámara dotada del sistema Power Density, con el cual logramos una mayor solidez en la formación de nuestro paquete, ya que gracias a unos dedos palpadores traseros, logramos que se alcance la densidad necesaria para la formación de dicho paquete. El sistema atado está compuesto por atadores raspe de doble nudo, limpiados por turbina de accionamiento hidráulico que soplan a 120 km por hora, lo cual garantiza una perfecta limpieza del sistema de atado. La máquina dispone de dos bulones de esfuerzo situados en el pistón, los cuales nos miden la carga realizada por la máquina y de esta manera ajusta automáticamente la presión de las compuertas de empacado. La máquina puede estar equipada con distintas opciones, como pueden ser sistema de emisión de humedad, sistema de detección de caída del paquete, sistema de pesado del paquete o disparo del atado eléctrico. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!